Recibo la última parejita que viene al desafío de pareja hoy, son los Plasencio y vienen desde Villamella. ¿Tu nombre cuál es? Karina Martínez. Karina Martínez. ¿Y tu esposo cómo se llama? Johnny Plasencio. ¿Y qué tiempo tienen ustedes juntos? Cuidado. Un año. ¿Tienen un año juntos? Sí. ¿Viviendo juntos en la misma casa? Sí. Ya. ¿Dónde tú la conociste a ella? En el Power de Villamella. ¿Qué es el Power de Villamella? Eso es una discoteca en Villamella. Dura. Una discoteca buena. Bueno. Tú llegaste allá y encontraste... Le encontré allá un martes de salsa. Ese se llama Mateo. Un martes de salsa. Sí, estábamos ahí y nos conocimos ahí bailando salsa. ¿Y tú eres bailador de salsa? ¿Ella baila bien? Ella me estaba enseñando un chingo. Ok, qué bien. ¿Y entonces, ella te sacó a bailar o tú la sacaste a bailar a ella? No, yo primero estaba hablando con ella y después ella me dijo que sí sabía bailar. Yo le dije que no y ella me estaba enseñando. ¿Y ahí comenzaron? Y ahí comenzó el roce. El roce. El roce, sí, porque es rozando la baila. No, no, la salsa no hay que rozarse. Ahí bailando salsa. Se dieron amores. ¿Cómo fue la cosa? Compartimos. Estábamos conversando. Quedamos de vernos la próxima semana y ahí fuimos conversando y ya... Ella se fue para su casa ese día y tú te fuiste para la tuya. Ajá. Y la próxima semana se citaron en el mismo lugar. Exacto, sí. En el Power. Sí, en el Power. Martes de salsa. Martes de salsa. ¿Y los miércoles qué hay en el Power? ¿Y a qué que él iba para allá? No, los miércoles no. Me gusta de los martes, que soy salsera. Ah, que tú eres salsera. O sea, tú no ibas ni martes ni lunes. Los martes. Ni lunes ni... Los martes. Solo los martes. Y lo convocaste a él para el próximo martes. Para enseñarlo más. Porque no sabe bailar salsa. Ni nada. Es mala pata era. Pero ¿él te gustó? No, un muchacho chévere. Nos vivimos un par de cervezas. Luego me fui para mi casa. Se lo invité para el próximo martes. Y conversábamos. Lo estaba enseñando a bailar. Entonces, a la segunda semana, bailaron de nuevo. Y ahí tú lo enamoraste. Nos enamorábamos. ¿Cómo? No, pero ¿quién le dijo a quién que estaba enamorado? ¿Tú a él o a ti? Él. ¿Cómo? A la segunda semana, ¿qué le dijiste tú? No, le dije que quería que hubiera una relación entre nosotros. Que la cosa se fuera más en serio. El segundo martes ya estaban bailando pegados. Y chuliano. Estaban entregados ya. Ya, ya. Sí. Tú con tu rubia en la mano. Chuliano. Y me imagino que el privado es mucho. ¿Quién está contigo ahí al lado de la mano? Bastante. Mira, la gente que baila salsa, las muchachas que bailan salsa, que son muchas, siempre son como la atracción de las fiestas, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Y cuántos parejos tú tenías al momento que lo conociste? Bailadores. Bailadores. Parejos de bailar. No, había unos cuantos amigos que me invitaban a bailar porque dicen que yo bailo bien. Y nada, y él me dijo, yo quiero bailar contigo, tú bailas muy bonito. Sí, ese fue el primer día. Ese fue el primer día. Ya el segundo día estaba un poco más tranquila porque ya él me había invitado él solo. ¿Y los otros bailadores qué dijeron? No, no, no bailé con ellos porque ya él me había invitado a hacer feo de mi parte. Que tú salieras bailar con otros. Exactamente. Y el tercer martes, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste de mano con él? Sí. Y el día ese, que ya ustedes se fueron, el segundo martes, terminó la fiesta, ¿a qué hora acabaron? ¿Cómo así? ¿Ya? Después que nos fuimos. Exacto. ¿A qué hora terminó eso? ¿A qué hora se fue? Usted sabe que ahí yo, ella se quería ir para su casa y teníamos que irnos para otro lado. Tenían que ir. ¿Tenían qué? Ah, la necesidad. ¿Y ella quería irse para su casa? Exacto. ¿Y tú entendías que tenían que irse para otro lado? Exacto. ¿Y cuál fue ese otro lado? 6,80 kilos. Perdón, Ñeñeco, deje que él me hable. Ah. ¿Cuál fue ese otro lado que fue? Perrón. Eso se puede decir en televisión. Tú puedes decir, lo que sea, ¿a dónde fueron? No, fuimos ahí a un hotelcito. Ajá. Sí. ¿La pasaron bien? La pasamos bien. Ahí fue que comenzó todo. Parece que no, con esa cara que tú lo estás diciendo. Tú parece que sufriste ese día, tranquilo, como que no te respondió. Espérate, Ñeñeco, por favor. Tú estás ahí como que no. ¿Y tú con quién vivías? No, yo vivía con un primo mío. Tú vivías con un primo tuyo. ¿Y tú con quién vivías? Con mi papá. Con tu papá. ¿Te dejó en la casa ese día? Sí. Bueno, ahí acabaste de darle los amores, ¿cierto? El amor y todo lo demás. Sí, 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 claro. ¿Y entendiste que él iba a ser tu pareja por más tiempo? ¿O tú crees que solo iba a ser por una pequeña temporada? No, es mi pareja de tiempo. Ya, yo sé que lo es. ¿Pero tú qué pensaste en ese momento? Nada, que quería estar con él. Ya. ¿Y se lo dijiste a tu papá? Claro. Él tuvo que ir a pedir la mano a mi casa. Ah, ¿y cómo fue eso? Cuéntame. Nada, ella me invitó. Yo fui allá, hablé con el señor y... ¿Qué le dijiste al señor? ¿Le contaste lo de la nicoteca? No, no. ¿Y le contaste lo después de la discoteca? Ese mismo día. No, no, eso no se le puede decir. No se le puede decir. Ya. Bueno, don, ya usted se enteró aquí. Ya. Bueno. Ya. ¿Y él qué te dijo cuando le pediste la mano? No, fuimos, compartimos. Ya ella me había presentado que yo tenía amores con ella. Luego ya ella, después como se quería mudar conmigo, yo le dije, vamos. Ella te propuso mudarse conmigo. Exacto. Ella te obligó, fue. Tú todavía te obligado. Yo siento que él tiene un sufrir, Aguilón. ¿Cómo fue? Lo decimos yo creo que fue aquí, sí. ¿Cómo fue? Habla con ella. ¿Cómo fue? Lo llevaste, ven para que conozca a papá. Exacto. Ven, eso es mi papá. Ven, pide la mano. Y ven, pídeme la mano. Le dijiste a Simí. Mi papá le preguntó dónde trabaja, qué era, si estudia. ¿Ya te había averiguado todo eso? Sí, claro. Él me había dicho que era un muchacho tranquilo de su hogar. No, el caso es que mi papá le dio la mano. De luego nos casamos. Ya ahora tenemos un año de casados. Ya tienen un año de casados. Duramos seis meses de amor el primero. Sí. Y a los seis meses vino el matrimonio. Exacto. Tenemos un año ahora por los meses y por el tiempo. Casado un año. Ah, ya están juntos hace un año. Hace un año. Qué bueno. Gracias a Dios. El hombre fue a pedir la mano al papá después que tú le habías regalado tu vida, ¿no? Así mismo es. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. No tienen hijos. Vamos a verlos, Plasencio. Van a posición de juego y vienen desde Villa Media. Yo creo que ella va a dar la instrucción. Creo que será él. Vayan, vayan allá, vayan allá.